Es un honor estar conmemorando precisamente el nacimiento de esta cartilla de la Guardia Civil. Hace 175 años, este documento dio un código de conducta que casi dos siglos después sigue estando en plena vigencia y que explica muchas cosas. En estos casi dos siglos España, el mundo ha sufrido transformaciones notables, profundas. También nuestro país, sobre todo en los últimos 40 años de democracia, ha sufrido profundas transformaciones en nuestro país a todos los niveles y también para la sociedad. Y sin embargo, la Guardia Civil sigue siendo una de las instituciones más valoradas y respetadas. Y podríamos preguntarnos por qué. Y casi todas esas respuestas las podemos encontrar aquí. Desde el origen de la humanidad, se decidió que hay unas virtudes básicas, lo que hoy se llaman las fortalezas básicas, que nos hacen mejores, que nos hacen sociedades mejores, que nos hacen mejores personas. El honor, la integridad, el respeto, la lealtad, la disciplina, la conducta correcta, eso que se llama la conducta benemérita, que significa prestar ayuda al afligido. Es decir, la solidaridad, ser buenas personas, la bondad. La valentía nos permite pasar por encima de nuestra naturaleza animal. La historia de la humanidad, en realidad, es la historia de la conquista de nuestros propios miedos. Felicidades a la Guardia Civil. Felicidades a la Guardia Civil.